Hola a todos, soy Verónica y soy de tele. Verónica, eres la nueva incorporación de Vis a Vis, vas a ser Elena, cuéntanos cómo va a ser tu personaje. Pues es una presa que entra pisando fuerte, va con las cosas muy claras, no se va a dejar amedrentar por nadie y tiene un gran secreto que ocultar. ¿Y qué secreto es? Diremos todos. Ya, pues yo como fan que he sido de esta serie os aconsejo no saber absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿pero tú vas a ser malilla? Buena, 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 del todo yo creo que no soy. Hombre, estás en la cárcel, algo has hecho para estar aquí, así que muy buena no puede ser. Algo hay por ahí. Pero vas a estar en el bando de Macarena, bueno, ella se acaba de fugar, entonces tú no vas a coincidir con ella hasta que la acujan... En principio no entro aquí a hacer amigos. Vas a saco, ¿no? O sea que vas a ser como la nueva Zulema porque nos falta el personaje malo dentro de la cárcel. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no me cuenta nada. Decimos que esta serie es revolucionaria porque es diferente. ¿Y qué la hace ser diferente? Tú que has sido espectadora de la primera temporada. Bueno, primero la calidad de imagen es impresionante. Impresionante. Cómo se mueve la cámara, la luz, la foto, es una pasada. Segundo, los guiones, increíbles. Es que cada capítulo se va superando al anterior. Y esto es difícil de que pase. Es difícil no aburrir al espectador ni cinco minutos. Y vis a vis lo consigue. No te aburres. Es que no puedes ir al baño. No hay lugar. Y luego tercero, que es que no sabes lo que va a pasar. Es que está todo el rato sorprendiéndote. Y lo mejor de todo, que es que no se sabe que hay un ambientazo aquí grabando tan bueno que parece mentira. Es que es un pedazo de elenco, ¿verdad? Sí, pedazo de elenco. Y todo el equipo técnico, los directores... Es que todos están tan bien compenetrados. Mira que hay un ritmo frenético de rodaje. Que es que se quiere con una gran calidad esta serie, con lo que todo el mundo va a hacerlo lo mejor que pueda. Cada departamento pelea por lo suyo. Eso es muy bueno. Y podría haber mucha bronca, ¿no? Entre ellos. Pues no. No. Todos vamos a uno. De que fluya y que creen su ritmo particular, que es muy bueno. Es muy bueno, sí. ¿Y cómo es? Si tú has sido espectadora y lo has vivido y se disfruta mucho, ¿cómo es luego, de alguna manera, entrar en el rodaje? Pero son spoilers constantes porque ya sabes lo que pasa. Total. ¿Cómo es esa experiencia? Pues yo que era súper fan, que no me gustaba saber absolutamente nada, ni casi ver los avances, porque no quería imaginarme. Pues ahora, claro, ahora eso no lo tengo. Ahora ya en cada capítulo que, bueno, de hecho que me llegaba para leer, era como, ¡qué ganas, qué ganas! Pero claro, luego ya lo voy a ver y ya sé lo que pasa, claro. Pero un lujo, claro, entrar aquí en esta serie era lo soñado. Es la serie que más me gusta, pues trabajar en ella con este equipazo, con este elenco que hay de actores y actrices buenísimos. Pues un lujo, un lujo. ¿Y luego te gusta verte cuando lo echan o te pones ahí nerviosilla? ¿Cómo lo sientes? Bueno, siempre me veo, siempre me veo porque creo que es necesario saber cómo lo has hecho, qué has hecho, aprender, claro. Cada gesto que hagas o no hagas, cómo lo has enfocado, si has subido mucho o te has quedado corta. Entonces eso es muy importante verlo, porque nadie mejor que tú es tu crítico. Y tu familia, no te creas, mi madre también, pero con coherencia. Y bueno, eso es muy importante ver. Pero claro, también voy a sufrir un poquito, porque ahí está la autoexigencia de cada uno. Sufres, pero desde un punto bueno. Sí. Entonces, ¿crees que esta segunda temporada está al nivel de la primera? Sobrepasa. ¿Sobrepasa la primera? Sobrepasa, porque como han dicho, se está transformando en una serie coral. Ahí vi a muchos personajes en la primera trama. El de Sole, el de Rizos, es que tantos, tantos por abrir. Que claro, en esta han dado un poquito de margen a todos estos personajes. Cada uno va a tener su trama, su momento. Te vas a quedar con ganas de saber más. Y claro, y de repente vas a empezar a atar cabos y dices, anda, claro, si esta venía de aquí, le pasaba esto. Ahora entiendo por qué en la primera se comportaba así. Entonces es súper interesante. Y además se arriesgaron en la primera temporada y vieron que funcionaba. Ahora tienen mucho más permiso para arriesgar, ¿verdad? Van a saco. Van a saco. Pues esperemos que nos guste, que nos enganche y que estemos ahí todos los jueves, a las diez y media. Aunque haya mucha competencia, pero vis a vis es diferente. Claro, ¿quién dijo miedo? No, no, no.